Tú sabes todo lo que hice para estar aquí, todo el sacrificio que he hecho para estar aquí. Mi mamá lo es todo para mí. Mi mamá es una madre soltera que viene de seis hijos. Yo, vengo de un papá visto a las drogas, murió cuando yo tenía 18 años. La verdad, sí necesitaba yo hablar contigo. Estás donde tú quieres estar. Lo estás haciendo mega bien. Inicia oficialmente el miércoles de sentencia. Al final de la temporada, un atleta se va a llevar medio millón de dólares. Pero tienen que pasar por esto. Lo que empecemos, terminémoslo. Está solo el venado en este momento. Se alejó del equipo. No, 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 no.